Música Que brille la luna que canten los dioses y el mundo se para escuchar Que en el lujo de Cádiz Que en el lujo de Cádiz Nadie se puede cantar En un lujo de la caleta de una forma grandestina Nos reunimos cada noche pa' cantar Y a ser lujería, descendencia más hermosa que mi abuela me enseñó Guardar en franquitos pequeños la magia divina de nuestro rincón Que en el futuro le nace en el pueblo cuando mi garganta comienza a sonar La canción de cuna que a mí me cantaba Pimpocando en nuestra esencia y el sentido de mis hijos Cádiz, 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 la canta maravilla que es el lugar Que en un bandero lo enga tu saco Su catatatero, tiritititra Cádiz, 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 la canta maravilla que es el lugar Que en un bandero lo enga tu saco Su catatatero, tiritititra Cádiz, 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 cá con una horquilla, de Cádiz, sangre de la clasonera, de Cádiz, y devuelve los campanos como ya hiciera que estuvo por febrero en Cádiz. Bueno, si te disto, mi saco buco y eso es lo que hay, está tan líquido y entra al guiligal. Si sienten el peludo por tu cuerpo, es el embrujo de, el embrujo de Cádiz. Por el levante que mata a Maire, por el barretar, por el compás de Pérez y Go, de Chávez y Ignacio Pérez. Por el levante que mata a Maire, por el barretar, por el barretar, por el barretar, por el barretar. Por el puerto de Cádiz, que mi vieja me brinda todo lo que te quiero. Cádiz, 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 la tienda maravilla que te implica, que algún bandero lo encatusta con su santa al placeros, tiriti, tiriti, tira. El que me intenta robarle la cruja a mi tierra tendrá su castigo. El que se meta con Cádiz, cuidado, se entra vendiendo conmigo. La moja de mi amor es por la que yo muero, es por la que yo vivo. En la placa de Plata, en el sal que de tu mundo hay, es el fruto de Cádiz. El que me intenta robarle la cruz de Cádiz. El que me intenta robarle la cruz de Cádiz. Que me intenta robarle la cruz de Cádiz.